Buen día Carlos, ¿cómo le va? Bien, bien usted amigo, bien bien Bueno, estamos en la ciudad de Carmen D'Areco con Carlos Y le vamos a preguntar, ¿qué piensa del calor de esta mañana Carlos? Bueno, mirá, nosotros hoy entramos a las 6 de la mañana Porque no se aguanta la calor, la verdad que está cada vez peor Por eso agarramos de 6 de la mañana a 2 de la tarde Se vienen los calores bravos, ya nos dijeron los vecinos que están mirando en la tele Acá la sensación térmica y todo, así que bueno, vamos a ver qué pasa Bueno Carlos, muchas gracias por acceder a este pequeño reportaje No, por favor, gracias a usted Bueno, así que pasado a Carlos en esta mañana Brindándonos el parte como ciudadano de este lugar de Carmen D'Areco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!